La COVID-19 mata, que no se lleve tu vida. Ese es el mensaje que deja esta campaña de sensibilización en Bogotá y que basó su estrategia en incluir el uso de lápidas negras con los nombres de más de 800 personas de la localidad de Bosa, en el sur de la capital colombiana, que han fallecido a causa de la pandemia. Jessica es habitante del sector. Me parece muy buena, me parece genial, porque así las personas toman conciencia del cuidado que tiene que tener cada uno, y más por su familia. Según las autoridades locales, es el momento de diseñar una campaña diferente que prioriza las acciones de cultura ciudadana, de autocuidado en todos los habitantes de Bosa y que genera un impacto realmente de conciencia y de vida. Esto nos ayuda a dimensionar un poquito más la perspectiva de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Desde el pasado 15 de enero, la localidad entró en cuarentena estricta, con un registro de 2.285 casos activos y 863 fallecidos por COVID-19.